El mundo llévalo, iba Preciado para pasar, iba Preciado, Preciado para pasar y pasó, Preciado en el segundo, Preciado, ¡Bolazo! ¡Gol! ¡Bolazo de Alianza Lima! Aparecieron los especialistas para Alianza, el 1 y el 9. Primero Leao, en él comenzó tapando el penal y después Preciado, Preciado, se veía venir Cánova que se iba a perfilar, se perfiló Preciado solo contra el mundo, pasó a Cánova y definió un gol Preciado para Alianza, lo necesitaba Carlos Preciado, el colombiano nos dice aquí en el Miguel Grau, goles que no haces en 40 minutos. Carlos Preciado nos dice que estamos, Universidad San Martín 0, Alianza Lima 2, con... John Jairo Valencianar, ¡Gol! ¡Gol! ¡De Alianza Atlético de su género! ¡Gol! 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 ¡Mató sobre ese mismo arco! ¡La prendió Cartucho, sacó el derechazo! ¡Abajo por un costado imposible! ¡Para el arroquero Fernández! Se igualan las cosas aquí en el Estadio Monumental, Universitario 1, Alianza Atlético de su género 1! ¡Lo hizo! Comen velocidad Arrieta, Matías Martínez Arrieta busca Arrieta Centro para gol 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 De Unión Comercio La velocidad de Arrieta La ubicación El sentir la posición El seguir la jugada El buscar el gol El mérito de Pajoy La puntita metió Pajoy Comercio le gana A Sporting Cristal Uno a cero Mérito de Arrieta, ¿no? Mérito de Arrieta porque viene en esta jugada La velocidad impresionante Lo deja Martínez prácticamente, le saca dos metros Para que Colán haga pareja en línea ofensiva En el medio ofensivo Con Joya Lanzaba el tiro ¡Gol! 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 ¡Gol de Garcilaso ¡Juan Diego Lojas! Siempre metido en el área En cada pelota quieta Ahí aparece Para encender esa alarma de gol Juan Diego Lojas para cerrar Para liquidar el partido Para anticipar una pelota Para ponerla abajo la cruzó ¡Gol de Garcilaso 3! ¡Gol de Garcilaso 3! Ahí a Cucho 1 Juan Diego Lojas Bien por Lojas porque en los dos tantos que marca Se anticipa siempre a quien lo perseguía En este caso estaba Oliveira Pero me parece raro que Oliveira esté tomando la marca de Lojas De repente Le queda dentro ahora Pacheco Que le puede pegar Pacheco ¡Al arco de Erick Delgado! ¡Gol! 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 Del Juan Aurich De Chiclayo Se animó a pegarle y le dio Germán Pacheco Convierte el empate en Chiclayo Una pelota extraña Que ingresa al arco de Deportivo Municipal Germán Pacheco Le pega siempre bien Aurich 1 Municipal 1